Desde hace una semana en la Perla del Fonse se ha ejecutado la etapa de contingencia de COVID llamada PRAZ, por medio de visitas a los hogares angileños para analizar los sectores con más riesgo de contagios. El propósito inicial es realizar pruebas a la población que pueda ser asintomática o que presente factores de riesgo debido a su estado de salud con enfermedades base como diabetes, hipertensión, entre otras. De igual manera, por su profesión u ocupación ya que algunos habitantes se exponen al contacto con la comunidad. Dependiendo de los mapas de calor que se generan a nivel municipal, se tiene en cuenta dónde han sido los últimos casos positivos en los últimos más o menos 15 días y dependiendo de los barrios que se identifican como de riesgo, entonces hacia estos mapas se da predilección, hacia estos sitios se da la predilección para dirigir todo el personal y hacer la atención de la población que reside en estos lugares, teniendo en cuenta que se encuentran en contacto con personas que han sido detectadas como positivos. Entonces ya se han realizado en varios barrios y en varios sectores del municipio de San Gil. El proyecto ha estado apoyado por la Secretaría de Salud Departamental y Municipal para brindar de esta manera garantías a la población sanjileña frente a la aplicación de las pruebas, implementando a su vez ciertos mecanismos para asegurar el óptimo aislamiento sostenible. Buscamos a través de dos mecanismos, uno hay un certificado de aislamiento, ese certificado de aislamiento para las personas de EPS subsidiadas, Medimas Ares o las EPS subsidiadas, ese certificado de aislamiento para las personas que se detecten como positivas les garantiza un subsidio por parte del gobierno que corresponde a siete días de salario mínimo que se reconoce para garantizar que las personas hagan efectivo el aislamiento. Entonces es muy importante que realmente asumamos la directriz que da el personal médico en cuanto al aislamiento en casa. Para las personas que trabajan y que tienen Medimas contributivo o EPS contributivas hay dos modalidades, uno de ellos es garantizar el certificado de aislamiento con lo cual se busca generar la recomendación para el empleador de realizar trabajo en casa o teletrabajo y que con esto se garantice que no haya ningún tipo de descuento sobre el salario de la persona. Entonces garantizar que aunque no esté presente en un sitio de trabajo va a estar realizando actividades laborales desde su casa en danda de las condiciones de aislamiento. Y también la incapacidad médica que se puede emitir para aquellas personas que tienen síntomas, aquellas personas que por sus condiciones, que por su clínica tienen alguna dificultad o alguna disminución de su capacidad para laborar. Entonces por esta razón no pueden laborar y deben estar en casa. Los resultados de las pruebas se están entregando alrededor de tres a cuatro días brindando seguimiento por medio de telemedicina desde el momento en el que los casos positivos sean reportados, hasta que finalice el debido aislamiento de los mismos.